¡Suscríbete al canal! No, estaba preocupada por eso. Has trabajado con ella un tiempo. Deberías conocerla bien. ¿Por qué te preocupa? ¿Tienes algún problema? Desde que la líder me pidió la evaluación, no he podido dejar de preguntarme si tiene planeado ascenderla o destituirla. Si escribo lo que no es, dirá que no sé discernir. Ah. Es retorcido y taimado no ser honesta en la evaluación y tratar de adivinar qué es lo que quiere la líder para adaptarte a ello. Ajá. Yo he estado en ese tipo de estado, pero con las palabras de Dios logré comprensión, mi carácter taimado. ¿Me hablarías de eso? Claro. En abril, me encargaba de las obras de texto de la iglesia. Un día, recibí una carta de una líder superior, donde me pedía que evaluara a la líder Liuli, en un plazo de tres días. Ajá. No pude evitar especular, si me pidieron evaluar a Liuli, ¿ella no hacía un trabajo práctico y querían destituirla? ¿O tal vez valía la pena capacitarla, por lo que el plan era ascenderla? Liuli generalmente asumía una carga en su deber y resolvía rápidamente los problemas de eficacia del trabajo. Solo que ella no era muy experta, y cada vez que había mucho trabajo, no lograba priorizar bien. Y seguí especulando. Si la líder planeaba promover a Liuli, y yo redactaba sus defectos, diría a la líder que no era justa y me faltaba discernimiento, ¿qué pensaría ella de mí? Pero si tenía planeado destituir a Liuli, y yo redactaba sus fortalezas, la líder podría pensar que me faltaba aptitud, y mi evaluación no era precisa. ¿Cómo iba a seguir con las obras de texto? Seguro se llevaría una mala impresión de mí. Con esto en mente, no me atreví a escribir. Ajá. Al otro día, la compañera de Liuli, la hermana Wang Jie, vino a una reunión. Tuve una idea, interrogarla en busca de información. Así que le hice una pregunta. Te has reunido mucho con nosotras, pero ¿dónde está Liuli? ¿Está ocupada? Wang Jie dijo, está ocupada en otro trabajo. Noté que ella respondió en voz muy baja, y supuse que Liuli podría ser destituida, y que Wang Jie se sentía culpable por no haberla ayudado. Pero todavía no estaba segura, así que hice otra pregunta. ¿Están bien ustedes dos supervisando el trabajo de la iglesia? Entonces, presté atención a su expresión y cómo hablaba, tratando de captar pequeñas pistas. Pero al final, no obtuve ninguna pista clara. Me sentía nerviosa, porque se acercaba la fecha para entregarle evaluación. Pero seguía posponiéndola, sin saber qué escribir. Al final, no la redacté. Para que la líder no viera que carecía de discernimiento. Si ella me preguntaba al respecto, diría que estuve ocupada, y no tuve tiempo. Y así, esquivé el problema al no redactar la evaluación. Conocías bien a Liuli. Sin tu informe, la líder no podía evaluarla. Sí. Cada vez que pensaba en eso, me sentía muy culpable. La líder me pidió evaluar a Liuli, para saber si hacía trabajo práctico o no, y si podía cultivarla. Eso iba en relación con el trabajo de la iglesia. Si era tan fácil poner por escrito lo que sabía sobre ella, ¿por qué lo posponía? ¿Qué me estaba limitando? Dije una oración. Dios mío, fue muy cautelosa e indecisa con esa evaluación. Me preocupé mucho y no coperé. Por favor, guíame para entender mi problema. Ajá. Leí esto en mis devociones. Ah. Dios Todopoderoso dice, Los anticristos están ciegos respecto a Dios. Él no tiene cabida en sus corazones. Cuando se encuentran con Cristo, no lo tratan de manera diferente a una persona normal. Se fijan constantemente en su expresión y tono, cambiando la tonada según la situación, sin decir lo que realmente sucede, sin decir nada sincero, solo pronunciando palabras y doctrinas vacías. Tratando de engañar y embaucar al verdadero Dios que tienen ante sus ojos. No tienen el más mínimo temor de Dios. Son totalmente incapaces de dirigirse a Él de corazón, de decir algo real. Hablan como una serpiente que se desliza con rumbo sinuoso e indirecto. El estilo y la orientación de sus palabras son como una planta trepadora ascendiendo por un poste. Por ejemplo, cuando dices que alguien tiene aptitud y podrían promoverlo, inmediatamente hablan de lo bueno que es y de lo que se manifiesta y revela en él. Y si dices que alguien es malo, se apresuran a hablar de lo malo y malvado que es, de cómo perturba e interrumpe en la iglesia. Cuando deseas conocer la verdad de algo, no tienen nada que decir. Andan con evasivas mientras esperan que tú saques una conclusión. Atentos al significado de tus palabras, para así poder decirte lo que quieres oír. Todo lo que dicen es lisonja, adulación y servilismo. De su boca no sale ni una verdad. Así es como interactúan con las personas y como tratan a Dios. Son así de engañosos. Ese es el carácter de un anticristo. Amén. Las palabras de Dios revelan que los anticristos usan trucos al encontrarse con Cristo. Se congracian con Él, lo adulan y le hacen caso. Pero no dicen la verdad delante de Cristo. Destacan por engañar y fingir. Son muy taimados y malvados y Dios los abomina. Aunque yo no me fuera a encontrar con Cristo, me estaba comportando como si fuera un anticristo y revelaba su carácter. Redactar una evaluación de Liuli era por necesidad de la iglesia. No era para nada complicado. Solo debía escribir con sinceridad todo lo que sabía y de manera justa compartir mi entendimiento sobre ella. Pero lo compliqué al especular con qué quería la líder. Temía que ella pensara que carecía de discernimiento y pensara mal de mí. Para proteger mi imagen y mi lugar en su corazón, escudriñé sus intenciones con el pretexto de estar preocupada por mis hermanas. Si ella quería ascender a Liuli, habría seguido el juego y escrito sobre sus fortalezas. Si quería destituirla, habría escrito sobre sus defectos para que la líder me estimara. No trataba de evaluarla por los hechos o según los principios, sino que observaba a Wang Jie para saber que quería la líder. Estaba revelando el carácter de un anticristo, escurridizo y taimado. Soy igual. Intento adivinar las intenciones de la líder. Ese es un carácter taimado. Sí. Para descubrir las intenciones de la líder, le hice preguntas a Wang Jie para tratar de sacar la información. Fui ruin y miserable, sin dignidad ni integridad. En realidad, todos tienen fortalezas y defectos, y nuestras evaluaciones deben ser objetivas y basarse en los hechos. Si escribo algo positivo sobre una mala persona y la líder toma la decisión equivocada, interrumpiré la labor de la iglesia y me resistiré a Dios. Si escribo algo negativo de alguien que busca la verdad, eso es injusto y podría hacerle un grave daño. Ajá. Si por mi evaluación inexacta, trasladaban o destituían a Liuli, yo estaría haciendo el mal y ofendiendo a Dios. Ajá. Evaluar a las personas de manera justa y objetiva es crucial. Sí. Pensé en las palabras de Dios. Honestidad significa dar tu corazón a Dios, ser auténtico y abierto con Dios en todas las cosas, no ocultar nada ni mentirle a nadie, y no actuar solo para congraciar a Dios. En pocas palabras, es ser puro en tus acciones y tus palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Amén. Dios no nos exige mucho. Solo espera que seamos honestos al hablar y al actuar, que hablemos sin rodeos, y que seamos personas justas, que no engañen ni oculten nada. Sí. Debemos escribir lo que sabemos y tratar a la gente de manera justa en nuestras evaluaciones. Pero no pude ni hacer eso. La líder quería saber lo que pensaba de alguien, pero no recibió nada sincero de mí. Ser taimada y engañosa no es actuar como alguien honesto. Me odié cuando me di cuenta. Después leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, ¿Y qué es temer a Dios y evitar el mal? Cuando haces una valoración de alguien, por ejemplo, esto tiene que ver con temer a Dios y evitar el mal. ¿Cómo los valoras? Debemos ser honestos, justos y ecuánimes, y no debemos basar nuestras palabras en las emociones. Cuando dices exactamente lo que piensas y has visto, estás siendo honesto. Y sobre todo, la práctica de ser honesto significa seguir el camino de Dios. Esto es lo que Él enseña a la gente. Es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Temer a Dios y evitar el mal. ¿Ser honesto forma parte de temer a Dios y evitar el mal? ¿Y supone seguir el camino de Dios? Sí. Si no eres honesto, entonces lo que has visto y lo que piensas no es lo mismo que sale por tu boca. Alguien te pregunta, ¿Cuál es tu opinión sobre tal persona? ¿Se responsabiliza de la obra de la iglesia? Y tú respondes, Es muy bueno. Asume más responsabilidad que yo. Su calibre es mejor que el mío. Y su humanidad también es buena. Es maduro y estable. Pero, ¿es esto lo que piensas en tu corazón? Lo que de verdad piensas es que, aunque esta persona tiene calibre, es poco fiable y bastante astuta y muy calculadora. Esto es lo que realmente tienes en mente. Pero, cuando llega el momento de hablar, se te ocurre que, no puedo decir la verdad. No debo ofender a nadie. Así que enseguida dices otra cosa. Buscas cosas agradables que decir de ellos y nada de lo que dices es lo que realmente piensas. Es todo mentira e hipocresía. ¿Indica esto que sigues el camino de Dios? No. Has tomado la senda de Satanás. El camino de los demonios. ¿Cuál es el camino de Dios? Es la verdad. Es la base de la conducta de las personas. Es el camino para temer a Dios y renunciar al mal. Aunque le hables a otra persona, Dios también escucha y observa tu corazón. Escudriña tu corazón. La gente escucha lo que dices, pero Dios escudriña tu corazón. ¿Son las personas capaces de escudriñar los corazones del hombre? En el mejor de los casos, la gente puede ver que no estás diciendo la verdad. Ven lo que hay en la superficie. Solo Dios es capaz de ver el fondo de tu corazón. Solo Él puede ver lo que estás pensando, lo que estás tramando, qué pequeños planes tienes dentro de tu corazón, qué modos traicioneros, qué pensamientos retorcidos. Y al ver que no dices la verdad, ¿qué opinión tiene Dios de ti? ¿Cuál es Su evaluación sobre ti? Que no has seguido el camino de Dios en esto, porque no has dicho la verdad. Amén. Con las palabras de Dios aprendí que debemos temerle y aceptar Su escrutinio al redactar evaluaciones. Al hacer eso, seremos cautos y miraremos a Dios a la cara, por miedo a que, si tenemos malas intenciones, elaboremos una evaluación incorrecta y sesgada con la que ofendamos a Dios. Sí. Y al redactar una evaluación, debemos enfocarnos en buscar los principios de la verdad y compartir nuestra real comprensión de esa persona sin ocultar nuestras intenciones. Debemos decir las cosas como son sin suavizarlas. Esa es una señal de temor a Dios. Sí. Pero los que no temen a Dios hablan y obran según sus caprichos. Y a veces dicen lo que creen que los beneficiará. O incluso tergiversan la realidad y distorsionan los hechos. Son personas de carácter muy taimado. Se comportan como incrédulos y no son confiables. Cierto. Una evaluación no es gran cosa, pero puede revelar a alguien. Y mostrar si teme a Dios o si no le teme. La redacción de esa evaluación me reveló. Después de años de fe, seguía teniendo intenciones retorcidas y en esa evaluación quería decir lo que me beneficiara a mí. Yo no temía a Dios en absoluto. Era demasiado taimada y esto disgustaba a Dios. Al darme cuenta, me pareció peligroso continuar así. Entonces, oré a Dios, pidiéndole que me guiara para reflexionar y conocerme. Después, leí otras palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, ¿Qué es la verdadera maldad? ¿Qué estados, al manifestarse, son malvados? Cuando la gente usa declaraciones altisonantes para esconder la maldad y las vergonzosas intenciones que yacen en la profundidad de sus corazones, y luego hace a otros creer que esas declaraciones son muy buenas, fidedignas y legítimas para, en última instancia, lograr sus motivos ocultos, ¿Se trata, pues, de un carácter malvado? ¿Por qué se le llama a esto ser malvado y no ser taimado? En cuanto al carácter y la esencia, ser taimado no es tan malo. Ser malvado es más grave que ser taimado, pues es un comportamiento más perverso y vil. Y para una persona normal, es más complicado calar esa manera de ser. Por ejemplo, ¿Qué tipo de palabras usó la serpiente para engatusar a Eva? Palabras engañosas que suenan correctas y parece que se te dicen por tu propio bien. No eres consciente de que haya nada malo respecto a estas palabras ni una intención maliciosa tras ellas. Y al mismo tiempo, te resulta imposible librarte de estas sugerencias de Satanás. Esto es tentación. Cuando te tientan y escuchas ese tipo de palabras, no puedes evitar que te engatusen y es probable que caigas en la trampa, logrando así el objetivo de Satanás. A esto se le llama maldad. La serpiente usó este método para engatusar a Eva. ¿Es este un tipo de carácter? ¿De dónde proviene este tipo de carácter? De la serpiente y de Satanás. Este tipo de carácter malvado existe en la naturaleza del hombre. Amén. Dice Dios que cuando la gente parece razonable, pero en el fondo engaña y usan palabras que suenan bien para lograr sus objetivos, esto no es solo ser taimado, sino tener carácter malvado. Él odia a esa gente más que a nadie. Ajá. Para ganarme la aprobación de la líder, quise adivinar cuáles eran sus intenciones mientras redactaba mi evaluación, con el deseo de secundarlas. Y hasta fingí preocupación por Liu Li para informarme, preguntando si estaba ocupada, pues no la veía así a rato, y si se estaban arreglando bien, y cosas así. Todo para averiguar si Liu Li se quedaba o se iba. A simple vista, parecía considerada con ella y que me importaba, pero mis palabras estaban llenas de engaño, y yo no estaba siendo sincera. Realmente fui taimada y malvada. La naturaleza de cómo hablé era como la de la serpiente que tentó a Eva, que con palabras bonitas la hizo comer del fruto del conocimiento. Era taimada en mi forma de hablar y también en cómo actuaba, porque jugaba con la gente y la engañaba. Estaba siendo diabólica. Si no me transformaba, pecaría de palabra y ofendería a Dios y su carácter. Ajá. Las consecuencias de esto son graves. Ajá. Con tu enseñanza, entiendo un poco mejor que esta conducta no se trata solo de ser taimada. Lo más grave es el carácter malvado que hay en nosotros. Sí. Al entenderlo, oré con deseos de arrepentirme, de transformarme y dejar de vivir con un carácter malvado. Luego hallé una cena de práctica en estas palabras de Dios. Ah. Dios Todopoderoso dice, Mi reino necesita a los que son honestos, a los que no son hipócritas o astutos. ¿Acaso las personas sinceras y honestas no son impopulares en el mundo? Yo soy justo lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas y también necesito a esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Ser una persona honesta es una exigencia que le hace Dios al hombre. Es una verdad que el hombre debe practicar. ¿Cuáles son, entonces, los principios que debe seguir el hombre al tratar con Dios? Ser sincero. Este es el principio que debe seguirse cuando se interactúa con Dios. No caigas en la práctica de los incrédulos de ganarse favores y ser servil. Dios no necesita que el hombre sea servil ni se gane favores. Basta con ser sincero. ¿Y qué significa ser sincero? ¿Cómo hay que ponerlo en práctica? Simplemente abrirse a Dios sin colocar una fachada ni ocultar nada ni guardar ningún secreto. Encontrarse con Dios con un corazón honesto y ser franco sin engaños ni artimañas. Así es. Para ser sincero, antes debes dejar de lado tus deseos personales. En vez de centrarte en la forma en que Dios te trata, di lo que tengas en el corazón y no medites ni tengas en cuenta las consecuencias de tus palabras. Di lo que estés pensando. Deja de lado tus motivaciones y no digas cosas solo para lograr algún objetivo. Cuando tienes demasiadas intenciones y contaminantes personales, siempre calculas la manera en la que hablas, considerando, debo hablar de esto y no de aquello. Debo tener cuidado con lo que digo. Lo expresaré de manera que me beneficie, que cubra mis defectos y deje una buena impresión en Dios. ¿No tenéis motivaciones? Antes de abrir la boca, vuestra mente se llena de pensamientos tortuosos. Modificáis varias veces lo que queréis decir, de modo que cuando las palabras salen de vuestra boca, ya no son tan puras y no son en absoluto auténticas, pues contienen vuestras propias motivaciones y las artimañas de Satanás. Esto no es ser sincero, sino tener motivos siniestros y albergar malas intenciones. Es más, cuando hablas, siempre te basas en las expresiones faciales de Dios y en la mirada en sus ojos. Si Él tiene una expresión positiva en su rostro, continúas hablando, si no, te aguantas y no dices nada. Si la mirada en los ojos de Dios es negativa y parece que no le gusta lo que está oyendo, lo piensas y te dices a ti mismo, bueno, diré algo que te interese, que te haga feliz, que te guste y que te haga tener una buena disposición hacia mí. ¿Acaso es esto ser sincero? No. Amén. Con las palabras de Dios entendí que a Él le agradan los honestos. Los honestos hablan sencilla y abiertamente y son francos con Dios y los demás y no engañan ni fingen. Dicen las cosas como son y son claros y directos. Así es como debes ser una persona normal. Sí. Vi que bastantes hermanos y hermanas se esforzaban por ser honestos. Cuando alguien vulneraba los principios de la verdad, ellos hablaban con Él o lo podaban y trataban. eran sinceros y se sustentaban entre sí. Se sinceraban en las reuniones y eran muy libres. Yo los admiraba y quería ser una persona honesta como exige Dios. Ajá. Había cosas que no entendía y algunas de mis opiniones podrían estar mal, pero al menos debía tener las intenciones correctas. Eso es lo fundamental. Cierto. Al entenderlo, se me iluminó el corazón y tuve clara una senda de práctica. Gracias a Dios. Después, redacté una evaluación de otra líder, Chen Hiao. Pensé, no la conozco muy bien. Si no soy clara en mi evaluación, ¿la líder superior dirá que carezco de discernimiento? ¿Acaso debería escribir de sus fortalezas? Al pensarlo, noté que nuevamente andaba con trucos. Las evaluaciones no son menores. Afectan las promociones y destituciones. Mentir sobre eso ofendería a Dios. No podía hacerla en base a mis intereses, así que me apresuré a orar y a negarme a mí misma. Ajá. Leí estas palabras de Dios. Oh. Para proteger tu reputación y para proteger tu fama, hablas dando rodeos y piensas demasiado lo que dices. Tu vida es agotadora. Si vives así, ¿Dios estará contento? Las personas taimadas son las que Dios más detesta. Si quieres deshacerte de la influencia de Satanás y ser salvado, debes aceptar la verdad. debes empezar por ser una persona honesta, decir cosas ciertas y verdaderas, no dejarte dominar por la emoción, librarte de la farsa y el engaño, y empezar a hablar y actuar con principios. Viviendo así, eres libre y feliz, y así puedes vivir ante Dios. Amén. Amén. Sus palabras me dieron una senda de práctica. No podía ser hipócrita, para proteger mi reputación. Eso no es verdadera semejanza humana. Dios nos exige honestidad. Debemos ser veraces y no pensar en nuestro estatus. Debía escribir lo que sabía y omitir lo que no tenía claro, sin preocuparme por lo que pensaran de mí. Entonces, siendo objetiva y justa, escribí mi comprensión de Chen Hiao de acuerdo con los hechos y la envié. Al hacer esto, me sentí tranquila y en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su guía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias por ver el video.